Buenos Días 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 Días la ceremonia. ¿Y qué hace esta persona? Primero hace una limpia para que la persona entre y esa limpia normalmente tiene que ver con, ¿cómo le podríamos decir? Con toda una ceremonia previa en donde la persona comienza a sacar todo, todo lo que pueda llevar en términos de tensiones. Hay una pequeña hierbita que es una resina que se llama copal, entonces el humo de esa copal es lo que nosotros comenzamos a envolver a esa persona para que previamente antes de entrar ya la persona pase. Es un humo, es una resina muy medicinal, es sagrada según como lo manejaban nuestros indígenas y previo a eso hay también una reverencia a los cuatro puntos cardinales dando gracias a cada uno de ellos porque representan a la vez los elementos de la tierra. ¿Qué sigue? Este temazcalero que es una persona que es entrenada, es decir, hay un entrenamiento previo que es muchos años, hay mucha práctica, no es que alguien, ya tengo esto y ya voy a hacerlo, sino no, hay todo un proceso y es como llegarse a graduar porque el temazcalero para haber llegado a ser temazcalero primeramente tuvo que servir llevando las piedras al ombligo que es ese huequito que está en el centro. Entonces hay todo un ritual en eso. Entonces la persona está guiada, se le va indicando qué hacer, también tenemos precauciones porque puede haber hasta personas semiclaustrofóbicas, cuando digo semi es decir que todavía aguantan estar adentro pero... Pero ya después de un momento con calor pueden sentir que... Pueden sentir agobiadas y de pronto salen. Entonces todas esas partes, este temazcalero y su ayudante son las que apoyan para que todos los que estén dentro del temazcal puedan sentirse completamente relajados. Ok. ¿Qué hace el temazcal dentro? Va guiando la parte espiritual y cómo lo hace, siempre planteándose esos cuatro puntos que previos son los puntos cardinales que vamos dándole gracia a cada punto asociado con un elemento dentro del temazcal, se comienzan a trabajar esos cuatro elementos que están presentes en la tierra de manera de puerta, se le llaman puerta. Entonces se abre una puerta que puede ser la tierra, después se abre otra puerta y se cierra, se abre la otra puerta que es el agua, se cierra el aire y se cierra el fuego y se cierra. Cada uno de esos elementos está asociado con algún vínculo humano, por ejemplo, el agua, las emociones, el fuego, esta parte de la pasión, de la fuerza, el aire, la mente y así. Entonces esa parte es la que guía el temazcalero y es la parte terapéutica porque es cuando comenzamos, hay que soltar las emociones. ¿En qué puerta estamos? En la de agua. ¿Y esto viene próximamente de una actividad? Sí. ¿Cuándo es para todos aquellos medios clientes? Sí. Viendo las imágenes, me imagino que es también muy personalizada, en otras palabras, hay un cupo limitado del cual usted también puede ser partícipe de ello, para que vea ya mi reserva. ¿Cuándo es esto? Sí, esto es mañana sábado a las dos de la tarde. Nos pueden llamar al 83727752 para reservar el cupo, efectivamente, porque no pueden estar asignados. Debe haber un espacio vital relativamente cómodo para cada uno de los participantes y así poder desarrollar el ceremonial de una manera muy armoniosa y que salgan resultados muy positivos. Esto es mañana, 2 de la tarde, allá en Ayurveda, Marma Espada, el cual usted puede ser partícipe. Los números aparecen en pantalla donde usted tiene que llamar para poder reservar y el poder ser parte de lo que es el temazcal, todo el ritual y, obviamente, el poder dejar todas estas tensiones, estrés, cansancio, lo que usted puede estar pasando en este momento, qué mejor con una terapia que le va a ayudar a poderse sentir libre. Esto es mañana, ¿verdad? No importa. ¿O hay un requerimiento en edad, por ejemplo? No, en los niños, en el caso de los niños, que sea preferiblemente arriba de los 8 años. Ok. Pero siempre, digamos, con responsabilidad de los padres en el sentido de que los niños no tengan ninguna enfermedad crónica ni demás. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Personas que sean hipertensas y que, por ejemplo, no estén tratadas. Mujeres que estén menstruando, entonces no es recomendable que participen. Ok. ¿Mujeres embarazadas tampoco? Mujeres embarazadas tienen que hacerle la consulta a sus ginecólogos, preferiblemente, porque cada embarazo tiene su propia historia. Y, por el resto, cualquier otra persona puede participar. Hombres y mujeres tienen que llegar con cierta vestimenta, que una vez que ellos hacen su reservación, nosotros le damos todos los datos de cómo tienen que estar preparados y participando, pues, para su propia comodidad. Excelente. Y esto es mañana. No pierda la oportunidad de poder sentir mi estimada Erika. Muchas gracias, ¿viste? Gracias, Giovanni. Gracias a todos. Y que traiga también esta excelente información. Una terapia que el cual usted puede perfectamente ampliarla. Desde ya, solo llame para poder reservar y se participe el día de mañana ahí en Ayurveda, Marma Espala, 2 de la tarde. Así terminamos la revista la mañana de este día viernes. Deseando que usted tenga un feliz día, un feliz fin de semana. Lo esperamos el próximo lunes, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.